Solamente el ardiente paciencia hará que conquistemos una esplendida felicidad. Solamente el ardiente paciencia hará que conquistemos una esplendida. Solamente el ardiente paciencia hará que conquistemos una esplendida. Solamente el ardiente paciencia hará que conquistemos una esplendida. Solamente el ardiente paciencia hará que conquistemos una esplendida. Solamente el ardiente paciencia hará que conquistemos una esplendida. Gracias. 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 ¿Quién es prohibido no hacer la cosa por ti mismo? Tener miedo a la vida y a sus compromisos. No vivir cada día como si se hace. No vivir cada día como si se amara. Si fueron últimas susurrieron. Respira, respira, respira. Está bien? Allora tiratelo su, dai, forza. Gracias por ver el video.